El próximo panel, es un panel también muy interesante, muy importante para Paraguay, porque Paraguay no olvida su historia. Entonces, el próximo panel habla de la seguridad alimentaria y agronegocios, innovación y competitividad. Para esta sesión, tendremos como moderadora invitada a la señora María Beatriz Giraudo, ella es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Fuertes los aplausos para la señora María Beatriz. A continuación, también nos acompañan el señor Pierre Olofson, el vicepresidente de Paracel, uno de los grandes proyectos de Paraguay. También, la señora Luisa Villegas, CEO del Instituto de Queso. A continuación, el señor Giancarlo Aubrey, presidente CEO de Nestlé para Argentina, Uruguay y Paraguay. El señor Domingo Lastra, presidente de ADM Latinoamérica. El señor Ingo Plueger, presidente de Desenvolvimiento Empresarial e Institucional Limitada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Bid Invest por esta posibilidad, al gobierno de Paraguay y a todos ustedes por compartir este panel de lujo. Ya no los voy a presentar porque ya lo hicieron y así aprovechamos más minutos con ustedes. Yo soy María Beatriz Pilu, Pilu Giraudo, así me conocen. Soy ingeniera agrónoma, productora y asesora. Soy presidente honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Aprecid. Y Aprecid es un grupo de productores que hace más de 30 años, preocupados por la situación ambiental que limitaba la producción, decidieron poner fin a un modelo milenario de agricultura basado en las labranzas, que era un paradigma de deterioro. Y eligieron a la siembra directa como el primer gran escalón tecnológico para empezar a incursionar en un nuevo paradigma agrícola, un paradigma de cuidado, de restauración, de regeneración y de mejora continua. Y les cuento esto porque Paraguay también fue parte de esta revolución con nuestros países vecinos de Sudamérica, que cada uno de los países tenemos diferente antigüedad en esta irrupción, pero mucho compartido. Y en un país con 7 millones de habitantes y con una producción y exportación de alimentos para más de 100 millones de personas, la verdad que el desafío, el compromiso y la responsabilidad son enormes. Cuando atendemos las grandes demandas a la agricultura global, vemos que nos exigen producir más con menos, más cantidad y calidad, menos huella ambiental. Necesitamos ser eficientes en el uso del agua dulce, necesitamos mejorar las condiciones del suelo, necesitamos disminuir las emisiones y guardar más carbono en nuestros suelos, o sea, mejorar esos balances de carbono. Para esto nos piden también que nos amiguemos con las energías renovables en detrimento de las energías de origen fósil. Y parece muchísimo, pero también nos piden que tengamos capacidad de adaptación y resiliencia al cambio climático. Parecería demasiado desafío que nos detendría, pero no, insisto, los países de Conosur y Paraguay tienen un recorrido enorme para dar respuesta a estas demandas. Y en esta les hablaba de evolución y mejora continua. Y la innovación en todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola, con las tecnologías de informática, digitalización, comunicación, hacen cada vez más colaborativa nuestras posibilidades a través de las ACTEC, de los drones, de producir más eficientemente, más en sitio específico, tener más seguimiento de lo que hacemos, para poder meternos en otra gran exigencia global, que es la trazabilidad, los protocolos, los procesos, los indicadores para llegar a las certificaciones. Parece demasiado como para poder hacer frente. Realmente vamos a poder transitar experiencias por el enorme camino que estamos transitando en esa gran demanda global y haciendo honor a lo que BID nos contó hace ya unos años ahora, del rol de América Latina como gran despensa global. Pero voy a empezar con vos. Más allá que después quiero que me digas que hacen sueco en Paraguay, pero bueno, en Paraguay coexisten los sistemas de producción tradicionales, de productos tradicionales, como es la soja y la carne, con nuevos negocios que van irrumpiendo en forma permanente. Esa celeridad es cada vez más acentuada, alteran la matriz económica, comercial, pero es crecimiento, son oportunidades, son grandes oportunidades en general. Y en este contexto, hago hincapié en esto que hablaba recién, de cómo se incrementan tanto los sistemas tradicionales como los nuevos, se están reevaluando sus métodos productivos, sus procesos, para adecuarse a las exigencias de los estándares internacionales. En este camino, la celulosa es uno de estos negocios emergentes. Y vemos que en países donde tienen desarrollada esta actividad, realmente se ve impactado en su PIB. Y entonces, preguntarte específicamente de Paraguay, ¿puede Paraguay producir en la escala que producen países vecinos? ¿De dónde obtenemos esa materia prima? Y también preguntarte, para aprovecharte, ¿cómo fortalecer la cadena regional de valor ligado a esta producción? Sí, bueno, gracias, Pilo. Hola a todos. Bueno, sí, efectivamente soy un vikingo, no perdido en Paraguay, sino viviendo, sabiendo dónde estoy y con muchas ganas. Desde hace siete años estoy trabajando aquí, el último año viviendo aquí también. Bueno, empezando un poco, ¿por qué Paraguay para el mundo de la celulosa? Porque es efectivamente un gran desarrollo en Sudamérica en general. Y nosotros empezamos en el 2008, una búsqueda global de dónde colocar la siguiente fábrica de celulosa. Yo represento un grupo sueco, que tiene una larga trayectoria de un grupo familiar sueco, de larga trayectoria en el sector. Hicimos una búsqueda global basada en cinco criterios. El crecimiento biológico, que francamente aquí en Paraguay es espectacular. Basta con ir por la calle en Asunción y casi tiene que ir así con el auto para evitar los árboles. O sea, que los árboles te vienen a buscar. El segundo fue existencia de muchos terrenos que no son fantásticas para la agricultura, donde no hay mucha gente, donde no hay muchos animales. Típicamente campos con menos productividad, y aquí hay también. Tercero, la logística, por agua. Primero, para el medio ambiente es mejor transportar siempre por agua y también por costo. Se une. Luego, una estabilidad de la propiedad privada, que es muy importante para invertir. En nuestro caso son 4 mil millones de dólares. Entonces, evidentemente, hay que tener una estabilidad política. Y la quinta, yo suelo decir, absence of bad weather, o sea, ausencia de clima muy complicado, o sea, huracanes que se lleva a sus arbolitos. Entonces, hicimos esa búsqueda en 2008 y ganó Paraguay y empezamos unos años después a trabajar aquí. Cuando nosotros íbamos por el mundo a predicar eso, a los coinversores nuestros, francamente, nadie nos creía. Todo el mundo decía, no tiene costas, lo confundía con Uruguay, hablaban solamente de la dictadura, que sabemos que terminó hace mucho tiempo, pero así fue. Ahora ya se ha convertido en un hecho. Y ahora se habla de la tercera ola en Latinoamérica. La primera fue en las costas, en Brasil y en Chile, donde se construyeron las primeras fábricas celulosas en Latinoamérica, que se convirtieron en las más rentables del mundo, con diferencia. Por eso ha crecido tanto aquí. La segunda ola, cuando ya estaban cubiertas las costas, fue, digamos, el interior de Brasil y un poco en Uruguay. Uruguay fue la segunda ola, porque crece un poco menos ahí, hace un poco más fresquito en Uruguay. Tiene otras ventajas. Pero es más celuloso del sur. Allí ya está todo también completo y ahora se habla de la tercera ola de la celulosa, que es Paraguay. Y por eso yo creo que es el motivo de por qué estamos aquí y no solamente nosotros. Yo creo que, mirando un poco los antecedentes, nosotros solemos decir que hemos visto esta película antes. La vimos en Brasil, la vimos en Uruguay, la vimos en Chile, la vimos en Vietnam y mi tatarabuelo lo vio en Suecia en su momento. Entonces, yo creo que aquí vamos a tener tres líneas de producción de celulosa y más de un millón de hectáreas de eucalipto plantado. Para dimensionar esto ante todos ustedes, esto es una inversión de más o menos 15 mil millones de dólares en Paraguay en los próximos años. Evidentemente no en dos años, pero capaz en 10, 15 años, que es lo que pasó en los países vecinos. Yendo luego a la pregunta, Pilo, que me hiciste sobre qué tenemos que hacer para la cadena de valor. Porque es una de las cosas más importantes de la celulosa, que es muy regional. El árbol no se puede transportar muchos kilómetros. Demasiado, abulta demasiado, cuesta demasiado. Y entonces se crea muy regionalmente la cadena de valor. Y es sobre todo eso lo que hace falta. Nosotros estamos plantando ahora mismo 100 mil árboles al día. Vamos a tener que subir eso a casi 200 mil árboles por día. Durante los próximos, por lo menos, 100 años. Y eso es importante que eso entre, porque eso es solamente el primer proyecto. Yo creo que van a haber tres. Entonces, es trabajo durante muchísimos años. Nosotros vendimos nuestra planta de celulosa que teníamos en el norte de Suecia para construir esta. La que vendimos, y que sigue siendo rentable, nos pagaron muy bien, se construyó en el 1904. Este año cumple 118 años. Y entonces, esto no es como un, no es algo temporal. Esto es algo a largo plazo. Largo plazo. Más hoja. Bárbaro, gracias. Per. Luisa, me voy con vos. Y haciendo honor al título de seguridad alimentaria, pensaba que, bueno, los sistemas de alimentación y los hábitos están en jaque, ya venían estando en ese ritmo y definitivamente la pandemia los profundizó. Las exigencias ligadas a la sanidad y a la inocuidad están muy profundizadas. Y en ese sentido, muchas veces, todo lo relacionado a estos procesos y a estas metodologías constituyen una traba para la producción, sobre todo para las pymes. Y quería mencionarte también otra problemática real, que es el tema de la disponibilidad de mano de obra. Te iba a llevar a esta convicción que hay, que estamos escuchando cada vez con más profundidad, que es la alimentación desde lo local, fortalecer las cadenas de suministro locales. Y en ese sentido, y pensando no solo en las exigencias, sino también en la mano de obra calificada, las grandes urbes traccionan mucho a esos talentos. Y entonces, preguntarte, si es factible lograr ese desarrollo, no solo lograrlo a nivel productivo, sino en la cantidad y la calidad suficiente como para cumplir con los estándares estos internacionales. Y por otro lado, también saber si esto es posible llevarlo acompañado de unas buenas prácticas de producción, porque muchas veces pensamos en producción local y como que se dejan un poco de lado en la exigencia en las prácticas. Entonces, cómo se trabaja en ese sentido. Y también con lo que implica, ligado a una buena práctica de producción, implica una mejor calidad nutricional para ese consumo. ¿Es factible cómo trabajamos en esa línea? No solo es que es factible, es que es el mayor reto de la humanidad. Paraguay, ¿cuál es un modelo de alimentación para el futuro? Nosotros, el Instituto del Queso, es una red internacional de tecnólogos, expertos, que trabajan en los cinco continentes. Estaremos de acuerdo todos. ¿Cómo queremos que sea la alimentación del futuro? ¿Sana, saludable, para las personas, para el planeta, para el que produce, para el país donde habitan estas personas? Pero tiene que ser algo para el alcance de todos. Paraguay, evidentemente, es una sociedad muy joven que no tiene unos problemas actualmente graves de salud pública, porque su población es joven, es delgada y está preocupada por su medio ambiente, porque también representa un modus económico muy interesante que tiene que preservar. Pero estamos hablando de alimentación. El futuro de la alimentación pasa por sustituir las farmacias por aquellos lugares donde hacemos la compra. Nuestra alimentación tiene que favorecer nuestra forma de vida. Esa es la manera en que la población llega a ser más equilibrada, más inteligente y con más capacidad incluso de crear y consolidar espacios de trabajo para el futuro. ¿Cómo se consigue esto? Pues con estrategias a corto, a medio y a largo plazo. Paraguay puede liderar en estos momentos una política agraria común con esta premisa. Para mí, a veces, cuando escucho estas reflexiones sobre las trabas para los pequeños, para los grandes, por una certificación internacional, me parece una banal excusa. El compromiso con la seguridad alimentaria no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Es algo que todos debemos de cumplir porque todos lo vamos a exigir, porque todos vamos a comer. Ahora, ¿cuál es la preocupación del planeta? ¿Cómo va a influir el cambio climático en nuestra forma de vivir? ¿Qué es lo que vamos a...? ¿Quién va a alimentar a quién? ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué condiciones vamos a educar a nuestros hijos? Este es uno de los retos. Con lo cual, no deberíamos de verlo como un impedimento económico o como una cuestión de trabas con respecto a la salud pública. Es una obligación tener un plan actual y rápido que se implemente ya sobre el corto plazo cómo vamos a producir nuestros alimentos y cómo los vamos a transportar y hacia dónde van a llegar. Con lo cual, Paraguay, con esta inmensa capacidad productiva agroganadera que tiene, en estos estándares de calidad que no los defiende porque no ha reparado que está elaborando ganado 100% en pastoreo, que prácticamente podría ser una región reconocida en términos de ecológico en su totalidad, como ahora mismo no es la líder de toda Sudamérica para crear políticas de desarrollo en términos de salud alimentaria. Entonces, yo creo que aquí a veces tenemos la excusa de las trabas de las certificaciones internacionales y lo que tenemos que hacer es un buen plan para interiorizar que la salud alimentaria es algo tan importante como la propia educación. No podemos elegir un colegio en el que sepamos que a nuestros hijos le van a dar comida basura. ¿O sí? ¿Haríamos esto? No. Pues en el caso de las producciones pasa exactamente lo mismo. Estamos en el momento de, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, de reflexionar y decir, bueno, hay una parte económica que está ligada al desarrollo agroalimentario, pero hay muchísimas personas que pueden vivir de una manera muy digna si se consigue poner en valor que la vida en el entorno rural agroalimentaria puede ser tan interesante o más como la de las grandes urbes. Con lo cual, ahora lo que toca es centrarse a generar proyectos ya que pongan en valor a las personas que están viviendo generando estos alimentos de alto valor biológico, ecológico y, por supuesto, para todos nosotros. Y que no tengamos que usar medicinas. Deberíamos tener una alimentación sana, saludable y al alcance de todos. No sé si he contestado a su pregunta. Sí, claro. Excelente. Y, bueno, de alguna manera, cuando decías que las farmacias sean los alimentos, también toda la potencia de la biotecnología y de las nuevas ciencias nos dan la posibilidad de distintas soluciones para la salud, liberarlas a través de la producción. Claro. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto en el que hemos utilizado inteligencia artificial para eliminar el 100% el uso de antibióticos en explotaciones ganaderas. Y ya no estamos usando ni algunas vacunas, ni antibióticos. Y era sencillísimo. Solo teníamos que hacerle caso a algunos datos. Con lo cual, toda esta tecnología que está al alcance de las biotecnológicas, del desarrollo de diferentes disciplinas, también económicas, pueden ayudar muy mucho a la elaboración de alimentos y a la construcción de alimentos, que va a ser tan básico para nuestro desarrollo como sociedad y como futuro. Y aquí Paraguay tiene muchísimo que hacer, porque hay cosas que lo está haciendo realmente bien. Excelente. Gracias, Luisa. Y Jean-Carlo, me voy a vos. Y toda esta volatilidad y estos cambios, a Nestlé tampoco la pandemia los tomó por sorpresa, porque en un mundo donde la relación de las compañías, de las empresas, con los consumidores y otros stakeholders, están cada vez más estrechos, de la mano de agregar valor, a través de mejorar los negocios, ampliarlos, las escalas, los servicios, las entregas, la calidad, una diversidad de oportunidades enorme. Ustedes fundaron, y lo voy a leer porque no me quiero equivocar, señor Jean-Carlo, y Nestlé fundó en 2019, Nestlé Business Services, el primer centro de servicios compartidos de Nestlé en Paraguay, para brindar soporte interno a más de 21 países de América, a fin de gestionar y estandarizar procesos y enriquecer la cadena de valor de las operaciones de Nestlé en la región. Un proyecto que requirió, para arrancarme, ya me anticipó Jean-Carlo, de una inversión de 2.2 millones de dólares, generando visibilidad del talento de los jóvenes profesionales de Paraguay a nivel local e internacional, aportando al desarrollo sostenible del país, y que hoy es fuente de trabajo de más de 400 personas, pero creo que nos vas a cambiar también esos datos, Jean-Carlo. Y yo soy argentina y te pregunto, ¿por qué Paraguay? Me imagino que habrá habido muchísimo análisis, muchísimo tiempo de discusión, mucha investigación involucrada, y el elegido fue Paraguay. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Beatriz. Yo creo que la primera cosa, hay que entender que Nestlé es una multinacional, es una multinacional que tiene más de 150 años, cada 160 años de existencia, que tenemos más de 300.000 empleados, 450 fábricas, perdón, y una empresa sumamente grande. Y la empresa siempre está, como se dice, buscando innovación, renovación, conseguir, como se dice, ser más eficiente posible, que sea en la agricultura, que sea en la producción de sus productos, pero también, digamos, eficiente en los costos. Y hace unos 15 años, si no me equivoco, Nestlé decidió concentrar ciertas tareas administrativas en centros de servicios, y creó varios centros de servicios en el mundo, uno en Brasil, otro en Ucrania, otro en Europa, y hace cinco años decidió que lo que estábamos haciendo en América Latina se necesitaba un satélite, necesitaba, digamos, extender lo que teníamos en Brasil, y se empezó a buscar un país adecuado en América Latina. Y después de buscar, de comparar ventaja y desventaja, bueno, quien ganó fue Paraguay. Simplemente Paraguay tiene, como se dice, unas ventajas competitivas, que otros países de América Latina y del Carabin no tienen. Nosotros tenemos una presencia en Paraguay de más de 70 años, 24 años con una oficina oficial, y desde el 2019 tenemos nuestro centro de servicio, que no es un centro, un call center, es algo mucho más sofisticado, en el cual tenemos personas que se ocupan, digamos, de dar servicios a supply chain, a compras, a nuestros consumidores, atendiendo también problemas tecnológicos, analizando datos, utilizando las últimas tecnologías, y en particular todas las que es digital, para los mercados, dando servicio a los mercados. Eso es muy importante, que es un servicio, no es simplemente respondiendo, como se dice, preguntas. Y eso lo hacen jóvenes, jóvenes paraguayos, que son capaces de expresarse, no solamente en español, pero también de vez en cuando en inglés, o en portugués. Son un centro que funciona siete días a la semana, las 24 horas, todo el año, en tres turnos. Son 400 personas en este momento, vamos para 600 personas en 2023, y quizás llegamos a mil de aquí a algunos años, pero digamos, estamos cada día agregando más servicios, porque se encuentran en Paraguay justamente las personas, los jóvenes, que son capaces de analizar y de devolver un servicio adecuado a los mercados. Y les puedo asegurar que los mercados son bastante, como se dice, demandantes, y demandan, como se dice, un alto nivel de servicio. Se está dando y tenemos un giro de personas que no es tan grande. O sea, a la gente les gusta estar, hay un ambiente que es muy flexible, un ambiente de trabajo sumamente dinámico, sumamente riguroso, porque uno no se puede equivocar, sobre todo cuando estamos a distancia y trabajamos siete días a la semana. Pero el contexto paraguayo, las ventajas competitivas paraguayas en términos de impuestos y de personas, fueron, digamos, evaluados como mejor versus otros países. Y eso es sumamente positivo, y lo que me permite decir que estamos avanzando para tener un centro de servicio cada día más grande, cada mes más grande. Ahí tenemos la responsable, Daniela, que está ahí sonriéndome, porque justamente cada día hay más proyectos adicionándose a este centro de servicio. Y es muy, como se dice, grato o lindo ver que jóvenes se están desarrollando en ese centro de servicio y que seguramente después podrán entregar su conocimiento, su valor agregado a otras empresas, que sea en Paraguay o fuera de Paraguay. Qué privilegio, realmente impactante. Aparte, me imagino que la edad promedio de ese grupo debe ser bajísima. Son muy jóvenes, entre 25 y 30 años, la mayoría. Hay también un gender balance sumamente positivo, hay una inclusión también muy importante, una flexibilidad de trabajo muy importante, vienen solamente una vez por semana a la oficina, el resto lo hacen desde casa. Y, como les decía, hay una devolución de trabajo de alta cualidad, lo cual es sumamente importante. Excelente, excelente.